¿Qué pasa Jalperín? Oye, que me han dicho que gracias al obrado Oiro vas a hacer el camino de Santiago, por eso quería mandarte mucha fuerza, mucho ánimo. Además me han dicho que van a ser 3-4 días muy duros, pero bueno, tú a lo largo de tu carrera has demostrado ser un auténtico campeón, un luchador, un trabajador nato. Además he tenido la suerte de compartir vestuario contigo en la selección durante muchos años, desde que éramos pequeñitos. He sido compañero tuyo de habitación y sé de lo que eres capaz. Así que nada tío, que esto va a ser pan comido para ti, que eres un crack. Y ya sabes que te quiero muchísimo. Por cierto, ya aprovecho para deciros que tenéis en el obrado Oiro al mejor DJ de toda la CB, que siga así. Bueno, venga, un abrazo a todos, adiós.